El día se va, saca pues la metralleta, y a los desaparece. El sonoro los rodearon, y es Carlos Efererares. Le dice la inmensa de la joya, no permitas, no saldrá. Con el amor en su cicadero, es la primera vez que no haré. Por Rosina, Lesina, y Ericko Terosalá, nos tenemos bien rodeados. Es mejor que se detenga, de pronto un tren que pasaba, acabó con la pareja.